En tanto, el 31 de mayo entra en vigencia el nuevo ajuste al precio de los combustibles. Si usted se pregunta cómo se verá reflejado en los productos de la canasta básica, a continuación despejamos esa duda. Datos del Instituto Nacional de Estadística detallan que en abril pasado se registró un aumento del 7.6% del costo de la canasta básica alimentaria en comparación con abril del 2021. Actualmente se estima que 3.218.03 quetzales, mientras que la canasta básica ampliada se encuentra en 7.000 quetzales 430.22 centavos. La tensión entre Rusia y Ucrania han ocasionado un aumento en el precio del barril del petróleo, lo que ha desencadenado un aumento en el precio de varios productos. Este 31 de mayo entrará en vigencia el ajuste del precio de la gasolina superior y regular, así como el diésel. Esto podría incidir en una reducción al precio de los productos de la canasta básica, entre otros. Pero el impacto no se verá reflejado de forma inmediata, y este dependerá del comportamiento del precio del barril del petróleo a nivel internacional. Primero, hay un tiempo entre que esta rebaja se hace evidente dentro de la estructura de precios del consumidor. Recordemos que, si bien este es un impacto directo al bolsillo de una serie de productos, como es el combustible y el transporte que consumen las personas, es un precio dentro de la estructura de costos del productor. Y de allí al precio final toma un tiempo. Por ejemplo, los aumentos en muchos productos y bienes y servicios que ahora se están viendo, pues ponen a muchos crecimientos de costos que se empezaron a ver a finales del año pasado, donde ya se anunciaron y se sintieron muchos efectos de la destrucción o la lentitud de la cadena de globales suministros a nivel mundial. En la actualidad se encuentra vigente un subsidio de 5 quetzales al precio del galón del diésel y de 2.50 al precio del galón de la gasolina regular. Pero este 31 de mayo entrará en vigencia el ajuste del subsidio del precio de los combustibles del diésel, que será de 5 quetzales y 7 respectivamente.